¿Qué es la policía metropolitana? 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 Ojalá y puedan estar permanentemente con nosotros, hasta tanto nosotros logremos anivelar la situación. Claro, el éxito de este proyecto va a depender de la colaboración de la ciudadanía, pero también advertirles a los que roban motores, a los que andan atracando, que estará el ejército en la calle. Y la idea es, no que se maltrate a nadie, pero que todo el mundo sepa que vive en una sociedad que tiene leyes, reglas y normas, y que además tiene autoridad, y que esa autoridad nosotros la vamos a hacer valer en esta propia. Se le acaban de entregar cuatro motores a la MED, anteriormente se le habían entregado unos 20 motores a la Policía Nacional, y esto es parte del trabajo del Comité de Apoyo. Eso es verdad, porque ya es la segunda persona que me lo dice. Tengo que hablar con el coronel de la MED, pero yo debo de anticiparle lo siguiente. La Policía Nacional de esta provincia carece de recursos humanos. Donde deben de haber 20 policías, apenas tenemos 12 policías. Y entonces con 12 policías no podemos nosotros garantizar el servicio que estamos garantizando. Por eso, en la entrega de los motores, yo le hice un llamado al director general de la MED, el general Brown, para que nos suministre, en función de la cantidad de motores, dos policías por cada motore. Es decir, le estamos solicitando que me envíen a Moca de 8 a 10 nuevos policías de la MED, para que podamos garantizar un mejor servicio. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites